He dormido super bien. Yo he dormido increíble también. Aunque... Mira que he quedado un ratito más en la cama, ¿eh? Anda, ¿y yo? Buenos días, pareja. Hola. Hola, Espe. ¿Qué, desayunas con nosotros? No, no me da tiempo, me marcho yo. ¿Pero no te quieres tomar ni un cafecito ni nada, o qué? Solo un poco de agua. Igual debería irme yo ya también, ¿no? ¿Tú no entrabas más tarde? Sí. Pues nada, aprovecha. Hasta luego. Chao. Pues igual debería hacerle caso a la oficial ventrán y aprovechar. ¿Qué quieres, empezar otra vez una garra? A ver. Pues es que ayer después te lo dejamos, ¿no? El baño, el vapor. La verdad es que es una noche muy guay. No sabía yo que me podía salir con ese plan, fíjate. ¿Ah, no? No sé, un plan así tan romántico. Ya, tú pensabas que yo solo podía llevarte a un sitio de fiesta, ¿no? Pero yo puedo ser súper romántico si quiero. Ya veo, ya. ¿Qué pasa? Nada, si es que en verdad es una chorra, no pasa nada. ¿Qué? Pues que estaba pensando en si habías estado antes ahí. ¿Qué? No, no había estado ahí. Este sitio lo he conocido por un cliente del lugar de mi madre. Que empezó a hablar de que había ido con su mujer en su aniversario y como que... se habían vuelto a enamorar. Y pensé en ti. ¿Pensaste en mí? Para ti. Yo ahora mismo no quiero estar con otra chica. Ni en mi casa ni en el baño arabe ni en ningún sitio. ¿Qué te pasa? Pues que no me quiero rayar tú. Y yo tampoco me quiero rayar. ¿Cómo que...? ¿Y qué significa eso? ¿Que todo esto no te importa? ¿Que no te importa? ¿Ves cómo me estoy rayando? Da igual, déjalo. Para, para, para. No, 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 ya está. Ey, ey, Pati. A mí tú no me das igual. Te importas y mucho. Y ojalá todas las noches fueran como la de ayer. En todos los sentidos. Yo... Solo quiero... Estar contigo. Yo solo quiero estar contigo. Buenos días. Hola. ¿Quieres café? Sí, anda. Que esta noche me he desvelado. ¿Ah, sí? ¿Por qué habéis tenido un curro cuando me fui yo de comisaría o qué? Porque en este piso las paredes son de papel y... Bueno, que habrá que hacer un fondito para... Para los tapones para los oídos, ¿no? Ostras, eh... Perdón. Lo sentimos muchísimo, Silvia. Igual sí que participo en ese fondo, ¿eh? Porque... Esto va para largo. No me extrañas, os oía muy compenetrados. Joder, qué vergüenza, tía. Que os estoy vacilando. Anda, me voy a comisaría. No me esperas. Pues... La verdad es que voy justita de tiempo. Nada, tengo que hacer unas diligencias antes del briefing. Quédate aquí. Y así repones fuerzas, champion. Chao. Pues no sé qué me pasa, pero la verdad es que sí me ha quitado un poco el hambre. ¿Ah, sí? Pues yo tengo 20 minutos. ¿Sí? Sí. Ayer fui a hablar con él. ¿Con papá? ¿Y qué? Me pediste perdón por haberle echado del paz. ¿Perdón yo? No, lo que me faltaba. Fue él que me pidió perdón. Así, por todo en general. Por los golpes, por las palizas, por los insultos. Dice que eran otros tiempos. A ver. Es que un poco de razón tiene. Porque ahora por ser gay no pasa nada, pero antes... No me jodas, Ricky. Que vas a empezar con los mismos argumentos que él. Que era por mi bien, por hacerme más fuerte. ¿Es eso? No. No, lo que quiero decir es que los tiempos han cambiado. Y papá también. Te pidió perdón, ¿no? Ricky. De crío también me pidió muchas veces perdón. Después de cada paliza. Cuando veía que yo estaba disimulando el dolor de las quemaduras delante de la mamá. Me cogieron una parte y me decía... Perdona por tener que pegarte. Me duele más a mí que a ti. Vale. Pero lo importante es que ahora se arrepiente. Ricky, ese tío es un mentiroso y no se arrepiente de nada. Lo único que quiere es salirse con la suya. Luis, lo único que quiere es que le perdones. ¿Eh? Que le perdonemos todos. Él me pidió perdón únicamente para convencerme de darle el palo al cajero. Pues es una pena que no quieras entrar. Porque es un golpe redondo. Y podrías llevarte mucha pasta. Tu problema es que crees que el viejo te lo ha contado todo. Pero si eres capaz de dejarnos con el culo al aire. ¿Por qué crees que hay tanta gente en Valencia que se lo quiere cargar? Luis, no creo que papá nos vaya a dejar tirados. Otra vez. ¿Quieres decir? ¿Podrías hacer el favor de dejarlo personal a un lado y tomarte esto como lo que es? ¿Eh? Un negocio. Pero piensa que nos podemos levantar mucha pasta. ¿De qué habláis? De nada. De mucha pasta, ¿no? A ver, mamá, que es una tontería. He estado... He estado mirando coches para comprar y he visto que están muy caros. Mucha pasta. Hay que ver qué bien mientes. Se nota que estás pasando mucho tiempo con tu padre. Se te están pegando cositas. Yo creo que lo mejor es que se lo contemos. Pues sí. Porque nos va a terminar pillando igual y al final la bronca me la voy a comer yo como siempre. ¿Y por qué te voy a pegar una bronca? Nuestro padre nos ha ofrecido robar un cajero. Está en una zona de oficinas, recién cargado y sin vigilancia. Es un negocio redondo, mamá. Solo tenemos que agenciarnos un todoterreno y prepararlo para la ocasión. Y pretende arrancar el cajero con la fuerza del todoterreno, ¿no? Eso es. Y ahora es el momento en el que te enfadas conmigo por meterme en líos una y otra vez. No. No puedo decir nada hasta que no tenga todos los detalles. Sentaos. Sentaos. No puedo opinar si no tengo toda la información. Ya sabéis que yo no me fío de nadie, mucho menos de vuestro padre. Pero, bueno, contadme de qué va. Está bien. Ha sido muy valiente, Sara. Sé que he hecho lo correcto, pero... Pero tienes miedo. Y es lo normal, lo entiendo. Por eso se quedan muchos casos de acoso sexual sin denunciar. Y esos cerdos siguen sus vidas como si nada. No sé cómo va a reaccionar Carlo cuando se entere de que lo he denunciado. Si trata de ponerse en contacto contigo o se acerca a ti, llámame. Sea a la hora que sea. Lo haré. Y quédate tranquila. De verdad. Que el caso ya está en manos de la policía. Ya nosotros nos encargamos de todo. Intenta no darle vueltas a la cabeza. Yo sé que es difícil, pero lo conseguirás. Pues intentaré tener la mente ocupada. Bueno, me voy a trabajar, que no quiero llegar tarde. No te quito más tiempo. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Acabo de cruzarme con Sara, la excamarera del Moonlight. ¿A qué ha venido a comisaría? Ven, acompáñame. Este va a ser un caso bastante sonado. Se lo iba a contar a Merche ahora mismo. ¿Qué necesita de chicas? Pues acaba de entrarnos un caso que podría acabar teniendo bastante repercusión mediática. ¿Os suena de algo Carlo D'Agostino, el productor de cine? Sí, claro. Pues una chica acaba de denunciarlo por acoso sexual. Sara, no fastidies. Eso es. La oyó cantar una noche que organizaron un karaoke en el Moonlight y le prometió convertirla en una estrella. Le pagó unas clases de canto para preparar unas audiciones y la embaucó para que fuera a verlo a su habitación de hotel. ¿Ha llegado a abusar de ella? Lo intentó en un par de ocasiones. La manoseó a la fuerza, la corraló, la amenazó con joderle la vida con truncar su carrera. ¿Y cómo consiguió librarse de él? Se fue porque justo llegó Quintero, que precisamente fue el que animó a Sara a poner la denuncia. Pues tienes razón. Esto va a traer cola. Por lo que cuentas, no debe ser la primera vez que lo hace. Es el modus operandi de un acosador habitual. Por descontado. Es justo lo que le dijo a Sara para que cediera sus pretensiones. Es el peaje que tienen que pagar todas las actrices que trabajan para él. Qué asco. ¿Cuántos años llevará haciendo lo mismo con total impunidad? Pues si es así, a lo mejor la denuncia de Sara prende la mecha y ya aparecen otras víctimas. Y si no, habrá que buscarlas. Vamos a hacer que ese cerdo caiga con todo el equipo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás libre? Después iba a preguntarle a Miralles qué caso me asigna. Pues vamos a hablar con ella y me acompañas a buscar a Carlo. Quiero traerlo aquí y hacerle unas preguntas a ver cómo respira. Yo me encargo del papeleo y de buscar en fuentes abiertas. Pues sí, te lo agradezco. Todo lo que encuentres en internet nos puede servir para apretarle las tuercas. No sé, alguna noticia sobre un cambio inesperado en el reparto o críticas más o menos veladas. No he entendido. Puede que haya rumores que hayan pasado desapercibidos hasta ahora. Todo lo que nos sirva para darle credibilidad a Sara porque ella teme que la tachen de mentirosa o de oportunista. Tengo ganas ya de hablar con ese productor. Vamos. Gracias, Merche. De nada. De nada. No tengas ilusiones. No me apetecía nada venir. Entonces, ¿qué haces en mi habitación? Para defender a mis hijos, iría a tu habitación o al mismísimo infierno. Que te quede muy claro. No tienes que defenderlos de mí. ¿Eh? ¿Por qué no te relajas, te pones cómoda? ¿Quieres tomar algo? Solo he venido a aclararte unas cuantas cosas y me largo. Qué lástima. Porque hubo un tiempo en que tú y yo lo pasábamos muy bien en habitaciones como esta. No te lo crees ni tú. Tú solo me llevabas a pensiones de mala muerte llenas de cucarachas y compañero compartido. Riqui se está pasando de generoso contigo. En aquel tiempo no te importaba todo eso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquellas fallas en Ruzafa? Cuando nos bebimos una botella de Mistela esperando la crema. Menuda noche, ¿eh? Que luego conseguí una habitación para seguir la fiesta. ¿Y qué fiesta? ¿No te acuerdas de nada de eso? Pero... Mira. Mira lo que tengo por aquí. No es Mistela, pero nos puede servir. No pienso beber nada contigo. Y tú tampoco que deberías hacerlo. Te estás haciendo mayor y te afecta la cabeza. Aquella noche estuvieron a punto de pillarnos. Cuando llegaron los de la habitación, tú te largasteis por patas. Pensé que venías detrás de mí. Y además al final te libraste. Sí, pero no gracias a ti. Les expliqué que me habías engañado y me dejaron ir. ¿No ves? ¿Ves cómo hacemos un buen equipo? Me asombra la capacidad que tienes de tergiversar las cosas. Te crees tus propias mentiras, ¿no? Por eso resultas tan convincente. Así que es usted el dueño del famoso radiocasete. Sí, me llevé un agrado de sorpresa cuando vi que estaba arreglado. Muchísimas gracias. No, a mí no. A su mujer, que lo hizo ella. Que por cierto estaba muy preocupada por su salud. Y sin embargo lo veo con un aspecto estupendo. Gracias. Estuve con un pie al otro lado, sí. Pero gracias a la ciencia sobró el milagro. Solo Dios. Hace milagro. Y dígame, ¿qué necesita? Un termostato. Se ha vuelto loco y nos ha vuelto locos a nosotros. Somos incapaces de regular la temperatura. Y ya que lo va a cambiar, no prefiero uno electrónico. Se lo digo porque van geniales. Lo controla desde el móvil. No, no, nada de eso. Nada de conectar la casa. No, no, no me gusta, no. Prefiero uno de rudecilla, que sé cómo funciona. Un clásico. Eso es. Doce euritos. Muy bien. La próxima vez que nos veamos nos tuteamos, ¿de acuerdo? Por favor. Esto por aquí. Y su cambio. ¿Quieres una bolsa? No, gracias. Encantado. Luego. Oli. Mira, en la medida de lo posible, no te lo tomes a mal. Cuando estén los clientes, me gustaría que no sacases el tema de la religión. Es un tema muy sensible. Pero lo siento mucho. Pero es que yo no estoy acostumbrado a tratar con gente tan... tan normal. Pues sí. Yo de donde vengo la gente no es tan educada. Y claro, que yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Te refieres a la cárcel? También. Pero estaba pensando más en el nido de donde vengo. Allí la droga arrasó mi barrio, ¿sabes? Lo único que había era delincuencia, robos y... Vamos, el que no era un hijo de perra tenía que fingir serlo porque si no, no le dejaban en paz. A ver. Debe de ser duro salir de un entorno así. Aunque cada uno toma sus propias decisiones. En realidad tampoco me daba mucha cuenta. Hasta que no habló conmigo un educador y... Me mostró el camino de que podía cambiar, de que podía tener otra oportunidad, que podía elegir. No, no, ahí. Ese hombre por primera vez me... me habló como una persona y no como un criminal. Yo pensaba que no tenía más opciones, Damián. ¿Y ese hombre fue el que te enseñó el camino hacia el Señor? ¿El Seba? No, no. Él... Él no cree en Dios. Él cree en Rousseau, en un filósofo. Sí, lo conozco. El ser humano es bueno por naturaleza. Es la sociedad en la que lo corrompe. Sí. Él creía de verdad en la reinserción. Sí. ¿Y tú te has reinsertado? Bueno, lo intento. He requerido alguna vez porque no es fácil dejar las viejas costumbres. Pero luego conocí al padre Máximo y... y me enseñó el camino del perdón. Y también has perdonado a las personas que te metieron en el mal camino, como tú dices. Ni ganas. A lo mejor alguno de ellos también se ha reinsertado. ¿Sigues en contacto con ellos? ¿Te acuerdas de sus nombres? Preferiría no volver a cruzármelos. No me ha gustado hablar de esa época. ¿El señor no eres capaz de acordarte de nada bueno de todo el tiempo que pasamos juntos? Lo único bueno que he sacado de la relación contigo han sido mis tres hijos. Y no voy a permitir que les engañes como hiciste conmigo. Muy bien, los chicos. No me negarás que también pasamos buenos ratos. Cuando íbamos todos juntos a la Malvarrosa a comer helado y nos quedábamos allí hasta el anochecer. Sí, esos momentos puedo contarlos con los dedos de una mano. Bueno, algunos días cuando estabas muy contento por el palo que habías dado y te dignabas a pasarlo con nosotros en vez de con tus amigotes. Pues Ricky si se acuerda. Ya, ya, ya. Seguramente también se acuerda a tu gran amigo de aquella época, Chimo. Se llamaba, ¿no? Le llamabas hermano, ¿verdad? Podrías ir a verle a Picasena, aun si ya allí por tu culpa. Ojalá pudiera compensárselo. A él, a ti y a nuestros hijos. En pensar, vete a la mierda. Cuando tú te fuiste, la familia de Chimo nos amenazó de muerte. Tuve que buscar el dinero debajo de las piedras para que no tocasen a nuestros hijos. Y ahora vienes aquí a engatusar a Ricky dándotelas de qué. No, 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 yo no me las doy de nada. Soy su padre. Su padre. Y él te escucha porque no se acuerda de la clase de padre que tú eras. Siempre has tenido la mano muy larga y no solo para robar. Escúchame bien, Elvira. Ya está. Se acabó. Ya sé que fui un monstruo, que no merezco vuestro perdón. Lo entiendo. Pero precisamente por eso os lo quiero compensar. Y estoy preparando un golpe. Sí, 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 ya lo sé. No, no, no te extrañe, ¿no? Mis hijos confían en mí. ¿Y qué te parece? ¿Por qué podemos sacar un dineral? Pues ni por todo el oro del mundo permitiría que mis hijos hicieran un trabajito contigo. Sé perfectamente cómo te las gastas con tus socios. Elvira, escúchame, Elvira. No, escúchame tú a mí. Ya se echó mucho daño a esta familia. Así que lárgate de una puñetera vez. Y deja de poner a Ricky en nuestra contra. Que conste una cosa. Que eres tú la que le hace elegir el bando. Y no debería ser así. Mira, nosotros siempre vamos a estar con Ricky. Y tú, en cambio, te vas a alargar tarde o temprano. Así que, esfúmate. Aferla, ma. Ya estoy aquí. Perdone el retraso. Sara, ¿qué tal? No te preocupes. Ayer ya terminaste demasiado tarde. ¿Todo bien? Sí, he tenido que ocuparme de un asunto importante y se ha alargado un poco. Pero bueno, me pongo ya a trabajar. Espera, espera un momento. Antes de que empieces a trabajar, hay algo que me gustaría hablar contigo. Verás, creo que te debo una disculpa. No es necesario, ¿verdad? Sí, sí que lo es. Porque yo igual me pasé de frenada con esto de ser tan proteccionista, tan paternalista. Y bueno, quería pedirte disculpas. Lo siento. Espe puede ser muy convincente, ¿verdad? ¿Has vuelto a hablar con ella? Vengo de comisaría. Espera, ¿lo has denunciado? ¡Bien, Sara! Bien, bien hecho. No sabes cuánto me alegra esa noticia. La verdad es que tenía que haberlo hecho mucho antes. Por mí y por todas las mujeres que puedan ir detrás. Me ha costado mucho, pero... Bueno, en fin. Espero no arrepentirme. Seguro que no te vas a arrepentir porque has hecho lo correcto. Bueno, ahora hay que ver cómo acaba todo esto porque es mi palabra contra la suya. Bueno, si hace falta que testifique, yo no tengo ningún inconveniente. Porque lo que puedo decir delante de un juez o de quien sea, en el momento en el que abrí esa puerta y entré aquí en la oficina y os vi, bueno, pues tú no tenías precisamente cara de estar pasándolo muy bien. Ojalá nunca me hubiera encontrado con ese hombre. Yo estaba tranquila con mi vida y... Y lo vas a seguir estando en cuanto que todo este pase, ya verás. No, pero ahora todo va a ser un follo. Para empezar tengo que buscar un buen abogado. Bueno, si quieres puedo llamar a Marcelino Cañas. Somos muy amigos y es uno de los mejores abogados de Madrid. No hace falta, gracias. Espe me ha hablado de un par de asociaciones de mujeres que pueden ayudarme con eso. Pero claro, Carlos también tendrá una buena defensa. Pero tú tienes la verdad. Y esa es la mejor defensa ante un juez, creeme. Ya, pero voy a tener que contestar un montón de preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué subí a la habitación? Y ¿por qué he dejado que me pagara todo? No sé, me da miedo sentirme juzgada. No tienes por qué sentirte así, mujer. Porque tú no has hecho nada malo. No sé, me da miedo ser la mala de la película. De momento ya se me han cerrado todas las puertas al mundo del espectáculo. Carlos tiene muchos amigos y no me van a dar una oportunidad. Yo no sé, creo que eso no debería ser así. Sí, todavía puedes darle incluso la vuelta a la tortilla. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Muy fácil. ¿Para qué están esas redes sociales? Dicen que están para denunciar este tipo de cosas, ¿no? Cuéntale a todo el mundo lo que te ha hecho ese impresentable. Ya verás como todo el mundo empieza a darle la espalda. No sé, no... No estoy preparada para que todo el mundo empiece a hablar de mí. Verás, Sara... Si ese tal Carlos D'Agostino es un productor tan famoso y tan importante, como tú dices, tarde o temprano todo esto va a saltar a los medios de comunicación. Tú lo sabes, ¿no? El que golpea primero, golpea dos veces. No lo olvides. Sería muy gratificante verle caer. Pero... No, de verdad, es que no estoy preparada para que me caiga encima toda esta tormenta. Bueno, no lo sé. Está claro que se trata de una decisión muy personal y que solo puedes tomar tú. Pero si te sirve de algo, si yo estuviese en tu lugar, machacaría a ese tío. Pues imagínate el careto que se me quedó cuando se presentó en el hotel. Buah, lo siento. La verdad es que me pilló de lleno hablando del palo en la cocina. Intenté disimular, pero ya sabe cómo es la mamá. Tranquilo, hombre, que ya sé que no eres ningún chivato. ¿Qué te dijo? Bueno, pues básicamente reprocharme de todo lo malo que fui en el pasado, que quiere que rompa con vosotros... Ah, y no soporta que tú y yo nos llevemos bien. Pero ¿le vas a hacer caso? Pues no me ves aquí contigo. Bueno, pero de Luis ya te puedes ir olvidando, ¿eh? Porque cumple lo que dice la mamá a rajatabla. Así que ya te puedes ir buscando a otro para dar el palo. Por eso siempre digo que hay que tener un plan B. ¿Entonces ya has pensado quién lo va a hacer? No, de ninguna de las maneras. Este trabajo tiene que quedar en familia. ¿Convencería a tu madre? Buah, pues si ese es tu plan B ya te puedes ir buscando un plan C. Porque cuando se le mete a la mamá algo en la cabeza no hay quien se lo saque. Pero yo sé muy bien qué teclas toca, ¿eh? Opción B. Sí, ¿no? Pues si la convences ya me dirás cómo es. Porque yo cada vez que discuto con ella termino escaldado. Las lecciones de cómo tratar a las mujeres lo dejo más para más adelante. Eso es más difícil que estafar. Pues la verdad es que algún consejo no me vendría mal. Porque entre tú y yo estoy a dos velas. ¿En serio? Pero ¿cómo puede ser con lo salado que tú eres? Pues mira, yo seré el salado. Pero es que este que viene por aquí es el guaperas de la familia. Álvaro. ¿Tú no tenías que estar en Marsella? ¿Qué tal estás? Con ganas de perderte de vista. Eh, oye, Álvaro, vale ya. No, Riqui, tranquilo, no me defiendas. No, si a ti todo te da igual. Con tal de que te pague la habitación del hotel, todo está bien, ¿no? Hay que tener muy poca vergüenza para vivir de gorra a costa de un hijo que dejaste abandonado hace años. Álvaro, un hombre no sabe cómo va a reaccionar hasta que nos encuentre entre los padres. No te puedo asombrar que yo nunca déjame tirar una. Según día tienes un hijo, espero que no salga tan desagradecido como tú. No te equivoques. Yo soy muy agradecido, pero con quien tengo que serlo, que es la mamá. Y tú, no te olvides de quien dio todo por nosotros, ¿eh? Que parece mentira. Bueno, a lo mejor es esa novia policía que tiene que le ha comido el coco. Qué va, este ya era así antes de conocerla. De todas maneras, mejor que no se entere de lo del golpe. No quiero que le dé el sopo a su novia. No, no te preocupes. Álvaro no nos va a delatar, ya nos ha encubierto más de una vez delante de su novia. Ya, pero con el odio que me tiene, mejor no arriesgarse. Nah, por eso no te preocupes. Estamos acostumbrados. Cuando Álvaro está en casa no hablamos de esas cosas. Mejor. Bueno, ¿qué? ¿Me vas a explicar cómo convencer a la mamá o qué? Tu madre no es como Álvaro. A ella le gusta mucho más el dinero que la honestidad. Señorita, me va a perdonar, pero yo soy un hombre muy ocupado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Oficial Beltrán, si no le importa. No se ponga nervioso que está aquí por una causa justificada. Muy bien, oficial. Pero, a ver, yo soy un ciudadano honrado. Y puedo hablar con la policía, de lo que sea. Pero me están esperando. Así que, ¿cuál es el problema? Tenemos una denuncia en su contra por acoso sexual y me gustaría conocer su versión de los hechos. ¿Cómo ha dicho? ¿Acoso sexual? Yo no he hecho nada. Además, soy un hombre casado. ¿Quién me está denunciando? Me temo que su estado civil no sea un eximente. Los hechos por los que se le acusa son los siguientes. Usted citó a una chica en la habitación de su hotel y le ofreció tener sexo a cambio de su progreso profesional. Eso es mentira. Esa es tal vez de pacotilla. Es ella, ¿verdad? Sara, no sé qué. No sé a cuántas aspirantes a actriz ha citado usted en su habitación. Eso me pasa por... Por trabajar con gente que no es profesional. Se piensan que van a entrar en el mundo del espectáculo por la puerta grande así de fácil. Pero cuando se dan cuenta que no es tan fácil, que no tienen ni el talento ni la preparación, entonces buscan culpables. Entiendo que está usted negando los hechos. Por supuesto. ¿Una loca quiere hundir mi carrera y yo tengo que defenderme? No, 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 no. Yo solo le estoy tomando declaración. Y también niega que fue a verle a su puesto de trabajo. No, eso... Eso no. Fui allí. Como un idiota. Es que ella me llamó y me rogó otra oportunidad. ¿Y por qué iba a hacerlo? Si la había rechazado anteriormente. ¿Qué, qué? No, no, no. Eso es otra mentira. A ver, yo conocí a esa chica en un pub. Le ofrecí a hacer una prueba para una producción importante. Pero ella se rajó. ¿Perdón? Que no se presentó. Se asustó y me dejó tirado, vamos. Pensé que tenía lo que hay que tener, pero me equivoqué. Pero es evidente que esa chica no sabe aceptar un no por respuesta. Y ahora querrá hacerse famosa y querrá aprovechar que estos casos están tan de moda para hacerlo a mi costa. ¿Que estos casos están tan de moda? ¿Qué significa eso? ¿Que ahora el acoso sexual es más habitual en el mundo del cine? ¿O que se habla más de estos casos? Me interesa muchísimo saber su opinión. Mire, oficial. No me haga perder más tiempo, ¿de acuerdo? Si usted quiere tener un debate feminista conmigo, pues que sea en un plato de tele. Así ganamos algo de dinero. Pero yo no he hecho nada malo. Y este asunto puede resolverlo mi abogado. Lo ha hecho otras veces. ¿Cómo dice? Su abogado. Resolver este tipo de asuntillos mediante acuerdos privados, tal vez. No voy a seguir aguantando estafas. Un momento, señor Agustino. Siéntese, por favor. No, no, no. Ya he perdido bastante tiempo aquí. Hablé con mi abogado. Pues espero que sea bueno. ¿Qué está pasando aquí? Qué alegría tenerla de vuelta, doctor. También me alegro que esté hecho un toro, don Pedro. Muchísimas gracias por el regalo. Salude a su hijo. Y recuerde, la medicación a rajatabla. ¿Cómo puede? No quedaba nadie más ahí fuera esperando. No, este era mi último paciente. Miren lo que me ha traído. ¿Qué es eso? ¿Qué pinta tiene, no? Salchichón y chorizo. De león. O sea, que todavía hay pacientes que le hacen regalos a sus médicos. Este era un paciente un poco especial. Le descubrí un soplo al corazón a tiempo. El pobre pensaba que se iba a morir. Cada vez que va a su pueblo se acuerda de mí. Y seguro que no es el único. No, la verdad es que reencontrarme con mis pacientes ha sido... muy bonito, ¿sabes? El tiempo que estuve pensando en que no iba a volver. Me he emocionado un par de veces. Si es que te haces querer. Oye, yo ya sé que te encanta pasar consulta y estar con tus pacientes, pero ahora tú también te tienes que cuidar. Para, 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 que ya sé por dónde vas. Bueno, tú te preocupas por el corazón de Pedro y yo me preocupo por el tuyo. ¿Tú crees que vas a poder con los dos trabajos? Con la investigación en el hospital y pasando consulta. ¿Qué he pedido una reducción de jornada? Andamos, ya hubiera empezado por ahí. Claro, hombre, voy a alternar las jornadas de mañana con las de tarde. Para poder compaginarlo con el procedimiento de hospital. Lo de la investigación va a llevar su tiempo. No quiero sobrecargarme, ya está. Me parece muy buena decisión, cariño, pero me tienes que prometer que si en algún momento te notas más cansado o más estresado, vas a dejar uno de los dos trabajos, ¿vale? Espero no verme en esa tesitura, pero algo te voy a prometer, que me lo voy a tomar con calma, no me quiero sobrecargar. De todas formas, estoy hecho un roble. Bueno, pues me alegro mucho de que estés tan bien. Oye, y aprovechando esa energía, podíamos irnos a tomar algo por ahí. Mira, ¿sabes dónde podíamos ir? Al Moonlight, que no lo conoces, y así echábamos un billar. ¿Un billar? Pero si hace años que no quieres jugar conmigo. Claro, como gano siempre. Ya, pero te lo he propuesto porque sé que te gusta porque gana siempre. Bueno, anda, vale. Pensaba ir a casa a cambiar el termostato, pero tu plan es mejor. Ah, por eso no te preocupes, ya me ocupo yo de que tú esta noche no pases frío. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Irme más veces fuera, porque mi regreso está siendo glorioso. Menos mal que tengo el corazón de un adolescente. Sí, y la cabeza también. Bien. ¿Conoce usted a Naty Valdivia, Tatiana Fernández, Elena Novoa...? Por supuesto que las conozco. Le diré más. Puede nombrarme cualquiera que se haya dado a conocer durante los últimos 20 años. Si es buena, seguro que ha trabajado en alguna de mis películas. Debe ser una lista larga. De momento estas tres chicas le acaban de denunciar por acoso sexual en las redes sociales. ¿En redes sociales? Menuda chorrada. Lo que cuentan no parece ninguna chorrada. Es una infamia. Hoy en día cualquiera puede ser dilapidado a través de internet. No, eso es todo una farsa. Pues suena todo bastante verosímil. Cuentan situaciones muy parecidas a las que vivió nuestra denunciante en la habitación de su hotel y no paran de llegar historias semejantes. Me parece que va a tener que estar un ratito más con nosotras. Quiero hablar con mi abogado. Llámelo. Le va a hacer falta. Oye, ¿estás lista? Que lo bueno, ¿no te gusta perderte en los trailers? Ya, pero no sé yo si va a ser muy buena idea dejar al cargo a una camarera que lleva toda la tarde con el mismo cliente. Es un poquito exagerada, ¿eh, María? Venga, va, iros tranquilos que me quedo yo, ¿verdad? Pues como trates a toda la clientela como a este pollo. A ver, que no es así. Lo que pasa es que, bueno, pues hay clientes especiales, ¿no? ¿O me vas a decir tú ahora que María no te trata a ti mejor que al resto? Perdonadme, pero por lo menos nosotros dejamos que corra el aire. Que vosotros no se sabe si sois pareja o si a meses. Buenas. Hombre, comisario, ¿no tendrás algún encargo aquí para la gente en práctica? Que es que no dejen paz a las chavalas y yo tengo un plan con la jefa. La verdad es que eso excede a mis competencias, pero como me traigan la cena tarde por tu culpa, te vas a comer unas cuantas guardias, ¿eh? Bueno, usted no se preocupe que yo ahora mismo le traigo su tortilla. Y vosotros iros ya. Bueno, portaros bien, ¿vale? A ti. A ti. ¿Qué? Ay, señor. Que ya voy. ¿Qué? 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 En cuanto contaste tu caso en la red, la noticia corrió como la pólvora. Lo que me parece increíble es que, no sé, nadie dijera nada antes. O sea, si era su forma de actuar, sus trabajadores tenían que saberlo. Bueno, pero tienen miedo a perder su trabajo, a truncar sus carreras, prefieren mirar para otro lado. Hay que ser muy valiente para denunciar. Y sobre todo para ser la primera. Yo no sé si he sido valiente o una inconsciente. Lleva así todo el rato. Ya me han dicho de todo. Que si soy una calientabraguetas, una mentirosa, una trepa... Como si yo ganara algo con todo esto. Bueno, pero seguro que también habrás recibido mensajes de apoyo. Sí, pero... Supongo que yo solo me fijo en los que me machacan. Esto acabará pasando. Ya lo verás. La investigación está abierta y terminaremos demostrando que tú dices la verdad. Bueno, pero a todos esos que me insultan no les importa mucho la verdad. Bueno, si quieres que te dé un consejo, deja de entrar unos días en las redes sociales. Por lo menos hasta que pase el chaparrón y si alguno de esos trolls se pasa de la raya, ven y cuéntamelo. Estás en tu derecho de denunciar. Lo único que quiero es que esto acabe pronto. Ojalá te pudiera decir que es cuestión de días. Va a ser un proceso largo. Pero tienes que ser muy valiente. Has hecho algo muy grande. Ese tío se sentía intocable hasta que se ha topado contigo. Oficial. Qué sorpresa. No te esperaba por aquí. Supongo que habrás venido para comentar algún aspecto que ha quedado pendiente con el caso del cabronazo este. Sí, sus días de impunidad se han acabado. Puede estar muy orgulloso de su empleada. Mira, ha demostrado tener mucho coraje. En realidad, todo se lo debo a él. Le agradezco mucho que haya apoyado a Sara en esta historia tan fea, señor Quintero. Nada, nada. Faltaría más. Pero si yo no he hecho nada. Aquí la única que ha sido realmente valiente ha sido ella que ha terminado denunciando a este maldito impresentable. Pues sí, es verdad. Sí, ha sido muy valiente. Ahora tienes que mantenerte firme hasta que todo esto pase. Porque tu causa es muy justa. Y es la de miles de mujeres. Estoy con ella. Ahora, si no os importa, yo me tengo que ir corriendo. Que llego tarde a una reunión de partido. Sara, por favor, hoy no te quedes hasta tarde. ¿Vale? Claro. Paso por el medio. Hasta luego. ¿Seguro que estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo miedo, Espe? No sé si ahora al volver a casa me encuentro con algún energúmeno de estos por la calle. ¿Quieres que te acompañe? ¿Harías eso por mí? Claro. Gracias. Venga, recoge tus cosas y vamos. Que tienes que descansar. Ah. Y... ¿Por qué no apagas el móvil durante unas horas y te olvidas de todo? Hecho. Gracias por todo, Espe. ¿Qué? ¿Estaba rica? Buenísima. Se nota que le has puesto un extra de cariño. Muchas gracias. Oye, ¿de verdad te apetece mucho ver la película de esa esta noche? No te apetece nada. Dios, que la he visto como 300 veces con mi padre. No sé, estaba pensando en otra cosa. Buenas noches. Buenas. Venía a ver si podía cenar algo. Claro. No, no, no coges la carta. ¿Te queda pisto manchego? Me queda pisto manchego. Pues venga. Pues ahora mismo te lo pongo. ¿Qué tal la cosa por la tienda, Damián? ¿Cómo va el chico nuevo? Ah, pero comisario, pues bien, bien. Va muy bien. Aparte se le da muy bien la carpintería, así que contento. Me alegro, porque leyendo su ficha, el tal boli parece un tipo peligroso. Hombre, para conocer a la gente hay que ir un poquito más allá de la ficha policial, ¿no le parece? Por supuesto que sí. Espero no haberte molestado. No, hombre, no, por favor. Que aprovechen. Gracias. Pati, aquí te dejo lo tuyo. Muchas gracias, comisario. Buenas noches. Buenas noches. Entiendo que has venido a despedirte definitivamente de nosotros, ¿no? ¿Qué tal si antes de echarme escuchas mi propuesta? ¿Tu propuesta? Pero tú no has entendido nada de lo que yo te he dicho esta mañana. Que no te creo ni una palabra. Y que nada de lo que digas va a hacer que cambie de opinión. ¿Tú quieres que te deje en paz? ¿A ti y a tus hijos? ¿Sí o no? Mira, yo lo que quiero es que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Y me da exactamente igual si te largas a Marsella o al mismísimo puñetero infierno. ¿Te queda claro? No te pongas tan dura conmigo, porque tenemos intereses comunes. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, tú quieres que desaparezca. Yo necesito salir de España, no me queda otra. Pues ya estás tardando. Bueno, pero necesito la pasta, ya lo sabes. Solo quiero que Ricky y Luis me ayuden con el golpe y después me esfumaré. Pues te buscas a otros. Yo no me voy a arriesgar a que les metan en el talego por salvarte el culo a ti. No, no, no. Quiero que sean mis hijos, quiero hacerlo con ellos. ¿Tú quieres hacerlos con ellos? Porque sabes que no te van a delatar. Bueno, sí, eso también, pero necesito gente de confianza, como comprenderás. Claro, claro. No vas a empezar a buscar socios por ahí porque quemaste todos tus contactos y además acorrería la voz de que has vuelto. Siempre son otros los que acaban pagando tus deudas. Estoy solo, Elvira, y desesperado. Pero si hay algo que sé hacer en esta vida es robar. Eso te lo reconozco. Entonces, ¿por qué no le das esta oportunidad a los chicos? Pueden aprender algo, se van a sacar una pasta gansa. Es un trabajo rápido y fácil. El riesgo es mínimo. Ese cajero es un caramelo esperando a que lo revienten. Después yo desaparezco. Y nunca jamás contactaré con vosotros. ¿Es eso lo que quieres, no? Mira, pensaba que estabas más desentrenado. Desde luego no tienes corazón, ¿eh? ¿Cómo que no? Y uno súper nuevo. Son muchos años ya practicando el billar. Lo que no sé es cómo te sacaste de la carrera, porque tú en esto has empleado tiempo, ¿eh? Y yo lo que no sé es cómo tienes tan mala puntería. ¿No te sirven de nada las prácticas de tiro o qué? Oye, es que me voy a picar de verdad. Es que yo tengo muy buena puntería. Lo que pasa es que no es lo mismo un toque de billar que una pistola. Ah, sí, pues venga, demuéstramelo. Vamos a jugar otra ronda, que te concedo la revancha. Yo sí que voy a pedir otra ronda. Otra cervecita, ¿no? Sí. ¿Te voy a tomar? Dos de lo mismo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Bueno, si tiene que ver con el tipo al que buscaban tus compañeros, ya les he dicho todo lo que sabía. Y fue muy útil, la verdad, porque hemos conseguido sacar un falsificador de la circulación. No, no, es por otra cosa. ¿Y de qué se trata ahora? Pues verás, quería saber quién es el hombre con el que estabas hablando antes en la plaza. ¿Qué hombre? El hombre con el que estaba discutiendo tu hermano Álvaro. Sí, eh... Dimas, Dimas creo que se llama. Sí, bueno, es un muerto de hambre, no hay que preocuparse por él. Es inofensivo. Ya, ¿y por qué discutía con él? Bueno, verás, es que... Este mes ha venido un par de veces a pedirnos trabajo aquí. Es un tío muy pesado. Sí, yo alucino con gente así, ¿no? Que tiene esa pinta y pretende trabajar frente al público. Sí, ¿verdad? El caso es que después de pedir trabajo aquí, se ha ido a pedirle trabajo a mi hermano Álvaro. En el taller, quiero decir. Y para que lo contrate, pues, se ha inventado que tiene mucha experiencia. Cuando Álvaro se ha enterado de que eso es mentira, pues le ha montado un pollo. Por hacerle perder el tiempo, claro. Ya, pues fíjate que es que hay una cosa que me ha llamado la atención. ¿Por qué? Pues que al final te hayas ido con él y no te hayas quedado con tu hermano. Porque, no sé, para ser un parado muy pesado, no sé, me parecía que tenías mucha confianza. Bueno, es que ya le digo que es muy pesado. No sabía cómo quitarmelo de encima. ¿Le puedo denunciar por esto? Bueno, si pasa mayores y llega a ser amenazante, por supuesto. Nosotros estamos para ayudar. No, no creo que haga falta. No creo que vuelva por aquí. Ricky le ha dado ya una lista de caritos a donde ir a dar la morga. Sí, a ver si le contrata a la competencia y los hunde. Bien, pues yo os dejo. No vaya a ser que me mandéis a mí también a la competencia. Toma. ¿Qué estabas hablando con esos camareros? Porque quería que me las dieran frías. Que las cervezas sin alcohol nunca las tiene frías. ¿Tú crees que eso lo ha tragado? Hombre, pues claro que sí. No seas agonías, hombre. Qué raro eso de venir a jugar al billar con lo poco que te gusta. No me habrás traído aquí para hacer una de tus averiguaciones. ¿Pero qué dices, hombre? Yo lo que quiero es que nos lo pasemos bien juntos, porque así te disuado por si se te ocurre irte otra vez a Milán. Yo qué sé. Y además, ¿quién te ha dicho a ti que no me gusta el billar? A mí me encanta el billar, lo que no me gusta es perder. ¿Ah, sí? Venga, demuéstramelo, que te voy a enseñar a romper como una profesional. Tu palo. A ver. El maestro. Lo único que quiero es que nuestro padre se largue cuanto antes de Madrid. No me gusta nada que se hayan fijado en él. Estate tranquilo, que papá se lo sabe montar muy bien. Seguro que la tipa esta no tiene ni idea de con quién se ha encontrado. Qué asco. ¿Por qué tendría que quererte? Porque necesito salir de aquí, necesito salir de España. Aquí me pueden meter en la cárcel. O algo peor, ya sabes que tengo muchos enemigos. Con el dinero que saquemos del golpe me lo puedo montar muy bien en Marsella. Porque si no... ¿Si no qué? No me quedará más remedio que seguir trabajándome a Ricky. Tiene un gran potencial y un corazón de oro. Que me esté pagando el hotel es un acto de generosidad por su parte, pero no quisiera depender económicamente de él. Tú eres un mierda. Mira, mira. Seamos prácticos. Los dos necesitamos este golpe. Está bien. Todo sea por perderte de vista. Bien. No. No tan rápido. ¿Qué vamos a sacar nosotros de todo esto? La mitad. Me parece lo justo, por supuesto. No, no. Eso no es lo justo. Sois tres. Lo justo es repartirlo entre tres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la planificación no se paga? Yo creo que con tu parte podrás buscarte una nueva vida muy lejos de nosotros. ¿No? Está bien, tus ganas. No voy a regatearle dinero a mis hijos. Mira que razonable. Antes no eras así. Ya te he dicho que he cambiado, pero no me has dado ninguna oportunidad para demostrártelo. Dáis este último golpe y desapareces de nuestra vida. Hecho. ¿Quieres beber algo conmigo? Si esta es una despedida, creo que sería un buen motivo para brindar. Adiós, Gabriel. Adiós, Gabriel. Adiós, Gabriel. Gracias por ver el video.